El gobierno lo hacemos mejor. Puso en marcha el plan Navidad y la campaña El Cesar se ilumina sin pólvora. Hoy se lanzan dos importantes programas. El plan de seguridad navideña, como lo mencionábamos el día de hoy, y El Cesar se ilumina sin pólvora. Todo esto hace parte del ejercicio de articulación que se viene trabajando con Fiscalía, con Ejército Nacional, con Policía Nacional, en el marco de todas las inversiones que se vienen realizando desde el plan de desarrollo lo hacemos mejor. Y ahora, adicionalmente, con este ejercicio de articulación, queremos lograr que en este diciembre se reduzcan los índices de hurto, los índices de lesiones, los índices asociados a homicidios. Ya hay unas metas pactadas por la Policía Nacional y por el Ejército Nacional. Y desde la gobernación del Cesar estaremos vigilando y acompañando para que se logren cumplir esas metas. Adicionalmente, El Cesar se ilumina sin pólvora. Es una estrategia que creemos que, si bien es cierto, toda la institucionalidad va a estar al frente de eso, buscando acciones de prevención y acciones de control. También invitamos a todas las familias cesarenses que estén alertas a que sus niños no utilicen pólvora. Estamos seguros que vamos a trabajar de la mano para evitar que se sigan más quemados, más afectados por la pólvora. Y es por ello que le pedimos a los alcaldes también, le combinamos a los alcaldes, para que ellos tomen todas las medidas reglamentarias necesarias para prohibir la producción y la manipulación de la pólvora. Y lo que buscamos en este año es que tampoco existan niños quemados. Desafortunadamente tuvimos a un joven la semana pasada quemados, pero la invitación que hacemos a todas las familias, que cuiden a sus niños, pero también a los adolescentes, a los jóvenes que no manipulen pólvora, a los adultos. Esto es una tragedia para la familia. Un quemado representa una tragedia para toda la familia. Y lo que necesitamos en el departamento del Cesar es que nos iluminemos con el amor, con la esperanza. Para brindar un espacio de seguridad a todos los valduparenses y en general a los habitantes del departamento del Cesar. Se están dispuestos más de 12 puestos de control por parte de las unidades de tránsito. También tenemos unas burbujas que se han elaborado de tal manera que las personas que están allí en esta especie de burbujas que hemos determinado, que son en la zona del parque de la provincia, del río Guatapurí, en la zona comercial y en la zona de gastrobares, allí es donde vamos a tener la mayor afluencia de público y es allí donde vamos a hacer una mayor cantidad de presencia policial. Nosotros tenemos dispuestos para todo el departamento del Cesar más de 2.900 policías y aquí en la ciudad de Valle de Upar cerca de 890. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.